Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Tanto que se reían de que nosotros estemos orgullosos de la españolidad de Iberoamérica. Qué pésimo papel hacía José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo al ALBA, al Ecuador, a Bolivia, a Argentina, cuando nos insultaban, nos expropiaban empresas, nos ridiculizaban. Que le han pedido a España, a la madre patria, como dicen ellos, no vaya a ser que nos tilden de invasores, no. La madre patria es como nos llaman, en Colombia, en Argentina, en Chile, y lo dicen con cariño además. Yo siempre cito la Constitución de 1812, la Pepa, cuando dice los españoles de ambos hemisferios. Fumos la primera nación que venía de un imperio, que llamábamos españoles aquellos que formaron parte de las colonias. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. La primera nación que venía de un imperio, que llamábamos españoles, que llamábamos españoles, que llamábamos españoles, que llamábamos españoles.